Buenos días a todos. En este día tan importante para la democracia hago un llamamiento a la participación masiva para que en estos años que se van a desarrollar podamos tener una mejoría en las condiciones de vida de todos los CEUTIES en general y de todos los españoles también. La jornada es muy importante porque la participación debe serlo y cuanto más participación, pues más responsabilidad a la hora de emitir el voto. Que lo hagan con libertad, que lo hagan con tranquilidad y que la jornada se desarrolle con todas las garantías como siempre es en la democracia. Me gustaría preguntar lo mismo que le preguntaba el presidente. Entiendo que es un poco más nervioso, pero ¿cómo va a pasar la jornada? Bueno, visitaremos los colegios, estaremos pendientes de todos los acontecimientos que en torno a la jornada electoral se estén desarrollando y lo viviremos con tranquilidad, con humildad y haciendo el ejercicio de todos los ciudadanos de Ceuta. Estar pendientes de los resultados y nada, simplemente que la gente se anime y participe, que es lo importante en este día. Bueno, pues yo como siempre las gracias, verdad que hoy lo vivo desde el otro lado de la barrera y os quiero agradecer el trabajo que estáis haciendo, que como siempre es de admirar en estos días y sobre todo lo que también queremos es que la gente participe. Yo creo que es una cuestión fundamental. Yo cuando lo hablo coloquialmente digo que hay que votar para luego quejarnos, para lo bueno y para lo malo. Yo sé que a España le toca una época buena a partir de estos momentos, al menos así lo esperamos y hoy es el día, es ese 23 de julio del que hemos protestado en muchas ocasiones, pues por el calor, porque venían detrás de unas municipales, pero hay que votar, de eso se trata, de votar y de compartir todo aquello que pensamos en la urna, con un sobre, con nombres en este caso y con quién será el futuro presidente del gobierno, que lo sabremos esta noche, esperemos que no muy tarde, porque ya sabéis que estas elecciones se hacen o se suelen hacer muy largas. Muchas gracias y que tengáis un buen día a todos. Lo mismo que le he preguntado al resto de tus compañeros, ¿cómo vas a pasar la jornada? Y sobre todo si hay muchos nervios a esta hora ya. Yo sí estoy nerviosa, yo los demás no sé cómo estarán para que os voy a engañar, porque esto conlleva mucha responsabilidad y hasta que no sabes qué pasa, pues tienes nervios. Yo lo que sí tengo muy claro después de esta experiencia que de una forma u otra voy a seguir participando para intentar que Ceuta esté mejor, ayudar en la manera que sé y que pueda y que me lo pidan, si es el caso. Y bueno, la jornada la voy a pasar con tranquilidad, ya sabéis que tengo a mi madre que ahora la tendré que llevar a votar porque ya van a ensilla de ruedas y demás, es más complicado. Mi pareja que está con sus niñas de vacaciones viene porque nos ha pillado que esta segunda quincena en principio la teníamos de vacaciones y tendré que volver otra vez aquí para acompañarle para votar y muy tranquilito, creo que voy a poder comer poco por aquello de los nervios, pero no pasa nada. Sobre todo se trata de que la jornada pase, que pase bien y esperando resultados. Poco más, no me voy a hacer las cosas que me gustan, ni playa, ni andar, ni nada. Yo ya estoy hoy pérenne dedicada a esto. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por vuestra presencia. Como ya comenté en la presentación de la candidatura, pues había solicitado el voto por correo, de modo que no lo puedo hacer a lo largo del día de hoy de manera presencial porque ya he votado. Y en la jornada de hoy, bueno, realmente todos hemos escuchado las palabras del presidente y yo creo que no se puede decir nada más que lo que él ya ha mencionado, el agradecer la participación de tanto vocales, presidentes, como los interventores y apoderados de las fuerzas políticas que hacen posible que hoy podamos votar en plena libertad y con todas garantías. Yo, aprovechando que me tocó votar por correos, pues también quiero agradecer la inmensa labor que han hecho los funcionarios y trabajadores de este servicio para hacer posible satisfacer el deseo de la ciudadanía de poder votar. En el caso de nuestra ciudad, el voto por correo ha casi triplicado la cifra del 28 de mayo. No alcanza por poco, pero ha sido desde luego más del doble y casi, casi rozando el triple de participación en cuanto al voto por correo, lo cual demuestra el deseo de la ciudadanía de participar pese a que las fechas desde luego no eran las más óptimas. Y, bueno, yo he comenzado la jornada a las 8 de la mañana acompañando a mis hijas mayores que me han hecho el favor de participar como interventoras. Las he acompañado a las mesas. He estado ahí en la constitución de la mesa del Centro de Adultos Miguel Hernández y ya de ahí, pues, acompañar al voto del presidente y de mis compañeros los candidatos al Senado. Y es un poco el plan de lo que vamos a realizar a lo largo del día de hoy, ir recorriendo los colegios electorales, entre otras cosas, también para solidarizarnos con aquellos ciudadanos a los que les ha tocado, en suerte, permanecer toda la jornada en las mesas de presidente y de vocales. Parece que el día en Ceuta, pues, ha salido relativamente fresco y ojalá no pase mucho calor ni, bueno, y se les pase rápida la jornada y, en fin, que todo salga bien. A las 9 y 5 de la mañana ya estaban todas las mesas constituidas, sin ninguna incidencia, el 100% de las mesas de Ceuta, que también era algo que se temía, que por estas fechas pudiese haber, pues, personas que no se presentasen y tener que completar las mesas con el primero que pasase por allí. Pero eso, afortunadamente, no ha ocurrido, se ha podido completar todo con titulares y suplentes, así que, de momento, el funcionamiento está siendo perfecto y esperemos, bueno, eso, que todo esté tranquilo a lo largo de la jornada y que es la hora de escuchar al pueblo español, que se exprese y que hable con su voto en las urnas. ¡Gracias!